Muy buenas gamers, que tal estáis? Vamos a continuar con Horizon He me viciado, me ha encantado Así que Como aún tenemos Como estoy haciendo el Kirby y el Horizon a la vez El Kirby va a ser relativamente corto Pero bueno, ambas dos me encantan Pero como En este Uy, he saltado Pero tenía ganas de encontrarme O un buen juego de mundo abierto Así que voy a aprovechar ¡Woohoo! ¡Trasplaneas, eh! ¡Buena coña! Vale Lo que había pensado en hacer es Esto es contratista de rescate desconocido Vale, no puedo hacer viaje rápido Lo que había pensado en hacer es Voy aquí, consigo esto Que supongo que cuando Hacemos un poco hablará o algo Conseguimos esto Abrimos todo esto Porque el mapa como que es bastante grande Por lo menos abriremos toda esta zona Veremos la animación de aquí Y haremos todas las misiones secundarias Cuando las terminemos Aún queda, por ejemplo, otra hora Pues volveremos a... Seguiremos Bueno, eso Esas patas de hierro Es Hades Por cierto Eh... Así y así ¡Woohoo! Perfecto Vale, espérate Entonces voy a Coger aquí Esto es... Bueno Recoge cuernos Ah, vale Bueno Ponía Ha puesto algo Me he pasado full O... Bueno Eso es importante Que vaya recogiendo El pájaro también Pero todo lo que es carne Pieles y todo esto Es importante Eh... Porque cuando Para lo que es Las bolsas Carcaj Eh... Almacenamiento Todo esto Usa mucho Las pieles de animales Así que En el primero además Por alguna razón Debía ser más sensible A estas cosas O algo Eh... No era Era muy propensa A no Pues era muy propensa A no matarlos Supongo porque estaba Más sensible Yo que sé Eh... Me daba pena También puede ser Después recuerdas Que son píxeles Que los necesitas Para farmear Entonces Como que Una cosa Tiene que llevar A la otra Vale Todas estas cosas No las leeré Del todo A menos que sea La historia principal Porque a veces La historia principal Si que lleva Cosas interesantes Eh... Todo lo que es Vale es que esto Es importante Todo lo que es Diálogos De personajes secundarios O sea personajes De misiones secundarias Directamente Iremos a la misión No preguntaremos más Cuando sea la misión Principal Si que preguntaré Todo lo que nos ofrezcan En preguntas Porque es que Si no no avanzaremos Nunca A ver Pero si es La redentora De Meridian Y la salvadora De mi negocio Laren Di hola Hola Encantado de con Sabes Que si no fuera Por ella Probablemente No estaría Aquí ahora Fue algo horrible Lo que hicieron Es sostener En la embajada Pero toda luz Valdía Te agradece Que los echaras De allí Así que este Es tu negocio De saqueo No hay un lugar Mejor para comerciar Con piezas En todo el oeste Y pronto Estaremos comerciando Con mucho más Por mucho tiempo El oeste Ha estado Bueno Prohibido Era peligroso Pero ¿Y si te digo Que podemos Hacer una armadura Tan dura Y tan infalible Que ya no tendrás Que preocuparte Nunca más Por sobrevivir? Como el primero Tengo curiosidad Por echarle un vistazo Por supuesto Que sí Por eso He pedido A mis saqueadores Más expertos Que busquen Lo necesario Para fabricar Esa Armadura Cada uno Me presentará Su trabajo Pondremos a la venta La que sea mejor Para los cazadores Cazadores como tú Qué suerte Ahora Si me disculpas Tengo ciertos negocios Que atender En cadena chirriante Laren se ocupará De ti En mi ausencia Estoy impaciente Por ver tu creación Ya lo verás Dejaré a los demás Fuera de la forja Hola No tienes nada Que presentar Verde He hecho unas cuantas versiones Pero ninguna Ha salido bien Y hay más cuadrillas Al oeste Si fabrican Una armadura Mejor que la mía Puedo despedirme De ese barril De esquirlas ¿Te llevarás un premio Si querés Elige tu armadura? Y generoso Ya tengo El diseño Perfecto Pero necesito Piezas Con urgencia Así que Tal vez Aceptarías Un contrato Para buscar Las piezas ¿Qué tendría Que buscar? Contenedores De cangrejos Están diseñados Para resistir Mucho daño Será la armadura Perfecta Seguro Creo que seré capaz Gracias a la forja Tenemos localizado A un rebaño Toma el contrato Te explica Todo lo que tienes Que saber Tú te cargas A las máquinas Y mi gente Recogerá Los contenedores Luego Le echaré Un buen vistazo Gracias Bien Emboscada Del convoy Los cangrejos Eran Como Literalmente Eran Cosas Son cangrejos Pero Literalmente No se hará ¿Verdad? No Vio Tal Que ha muerto Por cierto Regala Ah Que es la otra ¿Por qué lo ponen Con la máscara? Si ya los he visto Sin máscara Vale Vale Habrá Con él Estoy en ello Comerciar A ver O sea Paquete rápido Tengo uno Que nos servirá Me voy a comprar otro Comprar Si Uno Por lo menos Cable Placa Vale Estos venden más Si por ejemplo Necesito madera Vale Buena idea Ok Vale He visto que aquí hay pájaros Lugares Surcacielos desconocidos Vale Vale Voy para allá Mola el ruido Tío No vamos a ir ahora Pero bueno Yo te voy a hacer caso Secundarias Recados El cocinero no Que tengo carne Pero recoge la hoja amarga Que no sé dónde está esto Colmilludos Uy ¿Dónde está? Aquí Contrato Busca otro Campamento de extracción Vea el pasadizo Vale Me han visto ya Por Dios ¿Cómo me ve? Oh Pues me ha visto enseguida O sea Son más sensibles Al tema de visión Sí, sí Además sabe que estoy por aquí Vamos para allá Vamos para allá Uh Vale Espérate Que esto está aquí Vale A ver cómo puedo quitar Desactivar misión Perfecto Vale Es que tenía los dos Vale, vale Ya está Ya está Uh Sí Uh Pájaros Uh Sí Está lleno de De estas cosas Que Te quieres morir Uh Espera Me queda llego Vale Uh Hola Ah, buena No sabía que me iba a encontrar Con esto Eh, eh, eh Eh, eh Eh, eh Pero bueno Sí que tienen resistencia Eh Mejor que Pero bueno Pero bueno A ver ¿Qué eres? Invisible ¿Qué pasa? Toma Oh Ataque especial No Muere ya Reanimar Ah, vale Puedo repararlo Joder La arquera ha sido más difícil Que el otro Tengo un montón Así que Vale Vale Y lo que había visto dorado Era la Era la hoguera Son más duros Eh Quiero decir Ahora sí que Vale la pena Porque en el primero Como que le dabas Dabas golpes Y ya está En este no En este Ya Vamos un poco más Será el ingrediente secreto De alguien Ah Es esto Vale Esto que es Una flor de metal Ostras Estas mierdas Eran complicadísimas De conseguir No se pueden Sub Pero estas cosas No se pueden abrir Pues no Esto es flor de metal Me estás comentando Se requiere un equipo Especial Para quitarla Ah Vale En serio Es que en el primero Cuando conseguías esto Cuando te acercabas Se abrían solas Vale Aquí necesitas Algo especial Para Vale Ok Muy bien Ya hemos encontrado Primeros enemigos Para que Ligero Mantener Soltar Desmontar Frenar Así Vale Vale No hace falta No sabía que había Un soldado rebelde Aquí Así que bueno Vamos a seguir No lo sé Esos son cabras Ah Bien Vale Bueno Vamos a ver Eso que es Una máquina Esto que es Surcacielos Una máquina planadora Con una gran facilidad De detectar posibles Menazas Bien O sea Que aparte de ser Más sensibles Son Estas son Encima Más sensibles Todavía Es Bastante Rápida Y Ya sea En el aire O en el suelo Y puede Abalanzarse Con su ala Con su Afilada cola Y las puntas De sus alas Bien Corre Vale Ahora tengo que ver Donde puedo subirme Que va a ser allí Evidentemente Vale Esto que es Porque también me lo marca Trepa Trepa Por la antena Ah Por alguna razón Rara Se permite recargar Fuentes de energía Uh Uh Pero si está petado Se ha enterado Aquel ¿Cómo que me han visto? ¿Cómo es eso De que me han visto? ¿Cómo? Uh Uh Hostia La he aplastado Perfecto Voy a morir Perfecto Bueno Venga Hombre Venga Hombre Pero bueno Este no es justo Eh Uh 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 Oh Toma En todas las Paral Ahí 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 Uh 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 Sí Dale Perfecto Me he quedado Me he quedado sin El otro Había uno más Buah Y este porque no se ha metido Perfecto Se ha quedado bugueado No me voy a quejar No me voy a quejar Vale Ahora ya puedo mirar Tranquila ¿Cómo subo? Uh No hay nada Que pueda Engancharme O algo así Un plan Por aquí Ah vale Ya lo he encontrado Ya lo he encontrado Por aquí ¿No? ¿En serio? ¿No? Oh A ver Por algún sitio Habrá que subir Está claro Ah vale Ok Bueno Ahora veremos Para que sirve esto Porque claro Oh Que raro Vale ¿Era necesario? No sé A ver Vaya menuda mierda Recoger Casi me arranca la cabeza Al descubrir Mi pequeño añadido Al protocolo De las antenas Ah Roch Recoger He dicho Roch Casi me arranca la cabeza Al descubrir Mi pequeño añadido Al protocolo De las antenas ¿Y quién le ha pedido Su opinión? A los turistas Les encanta Todas las antenas Se alinean Reproduciendo Cada una de su nota A través de los Octavoces de emergencia Al ritmo perfecto La música es Matemática pura Yo creo que Los científicos No aprecian La trascendencia De la escala musical Tendrían Que quitarles Sus doctorados Da igual Empecemos Por el principio Suele ser Lo mejor Iré a echar un vistazo A do y re Últimamente Remolonean Mucho Quizá haya que Volver a limpiarle Los rotores De alineación Supongo que A lo mejor Haremos eso No puede subir ¿Cómo? Restrablece La energía Pero como Restrable ¿Cómo lo hago? A ver Supongo que Cuando venga Aquí El amigo Vale El cuello largo Que en realidad Lo que nos tiene Que enseñar esto Es donde Podemos subir El No quiero bajar Ah vale Es más complejo O sea Cuando digo Más complejo Vale A ver Vamos a ver Mira el pájaro Ahí ¿Cómo subo? Esa es la pregunta ¿Nada? ¿Joder? ¿En serio Nada? Ha dicho Que esto Se puede girar De alguna manera Esto es una escalera Esto es para Seguir subiendo ¿Cómo giro? ¿Está quitando esto? No No Si no No, no Si está quitado No, no Si esto Se tiene que girar De tal manera Que la escalera Me quede Para Para que Yo pueda subir Por la escalera Vale Pero claro No puedo subir Por el A ver Vamos a ver Vamos a ir Abajo Arriba Otra vez La bolsa De medicinas Si Enhorabuena Pero Esto no es lo que Yo quiero saber Ahora Nada Me he caído Bueno Eso es una batería Esto antes No estaba Puesto O sea Que esto Tiene Energía En realidad A ver Estoy pensando Estoy pensando Se supone Que tengo Que llegar ¿Cómo tengo Que girar Eso? Vale Veo Que hay Como unos Enganches Vale A ver A ver A ver A ver Porque Vale Vale No te dice Nada Con todo Lo que Habla Y no No vas A decir Nada Aloy Tiene que haber Alguna forma De poderes A ver Nada Esto está Como Es hueco Pero No Y me mate Valor Reforzado Vale No te sabría Decir O sea No te sabría Decir Básicamente ¿Cómo Decirlo? Vale Oye Niña Ahora Aquí Descolgar No Ah Joder Estación de energía Recarga Fuente de energía Vale Vale O sea Que A ver Ahí se está peleando Alguien Me estoy haciendo Ni caso Vale Está ahí A ver ¿Dónde está? Vale Está aquí abajo Ah Vale 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 Ah Jope Vale Copón bendito Que no es que era una cosa de ahí arriba Era una cosa de aquí abajo Ahí Vale Esto pesa Vale Esto O sea Que el fijo Es el de aquí abajo ¿No? Vale Esta célula de energía Hará que funcione Ah Vale 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 Coño Es que como está el símbolo No me deja ver el agujero Ya hay energía Debería ir a ver la consola Que encontré antes Vale Estas son las antenas Vale Es una antena O sea Yo que sé Como está destruida Vale Ahora Estoy de suerte Dice Si no se te cae encima Será un milagro Estas son las antenas enormes Que hay En el extranjero Que se usan Para los satélites Y cosas así ¿No? Algo va mal ¿Tú crees? No sé Tiene algo que ver Que esté putamente destruida No sé Es que Es que Me hace gracia Algo va mal Joder No me jodas Creo que unos miles de años Van mal ¿No? Uh Por lo que había dicho antes Básicamente Genial ¿En serio? Todo esto para ver El puñilargo Flipa Pues es más complicado Llegar Porque al principio Claro Primero Te enseñaron Un poco Te enseñaban Como iba Claro Ahora debería Poder llegar El puñilargo Solo tengo Que encontrar Un paso Parece que voy a tener Que planear Hasta el puñilargo Uf Vale S Amante Mientras Caes Para activar Esto Supongo Que se acercará Uf No está Un poco Lejos Llego Llego No llego Uh Llegué No me lo puedo creer He llegado No me lo creo Digo Yo creía Que no llegaba He llegado Por los pelos Si Buah Tío Está súper bien Esto no me acordaba Fue él Súper épico ¿Sabes? Madre de Dios Ahí sigue Oh Eso es un detalle Cuántas cosas Por cierto Pero esto es un detalle Aunque se te haya abierto El mapa Por lo menos Se te pone O sea Pone Donde has estado O sea Esto es más Nítido Que esto Que sigue siendo Un poco opaco Pero es un detalle Porque en el primero Por ejemplo Se te había todo el mapa Y yo decía He ido a esta esquina Por ejemplo He ido a esta esquina Y claro No lo sabías O no lo podías No te podías acordar Porque claro Todo el mapa Se veía así Se veía de esta manera Y ahora hace como un pulso Que eso nunca lo he entendido Es como una sobrecarga Bajada de héroe Por cierto ¿Eso qué es? ¿Eso qué es? ¿Tenax? Bueno ¡A por ellos! Esos tres Están en aprietos No lo veo ¿Le he dado? No, no le he dado ¡Uh! Venga Baja aquí ¡Forastera! Oye, 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 oye ¡Oh! 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 ¡Ahora! ¡A por ellos! ¡Ja, ja! Y ya está Uy Uy Uy, ¿dónde están? Ah Sois tenax, ¿verdad? Hola Hablar con Daen ¡Uh! ¿Estáis bien? Nos ha salvado la vida Coño Y ha salvado la cosecha Que transportamos Los utaru están en deuda Contigo ¿En serio? ¿Todo el pueblo? Gracias Buen día Buen día Oh Oh No puedo aceptarlo Insisto La bondad que sembramos Da sus frutos Joder, son más civilizados que los de la primera zona Adelanta Vi que tenemos la cosecha y hace falta un sanador Vale Que la tierra florezca a tu paso También me voy Si pasas por Cantoyano Compartimos comida en el Círculo Norte Daen es cocinero Haré que te prepare unas provisiones decentes Voy a intentar acercarme si puedo Me siento agradecida Voy a llorar Tinte desbloqueado ¿Cómo se pone los tintes? O sea Tendré que mirarlo en todo caso Pero Porque dice tinte desbloqueado O sea Pero es un Un recurso O algo Es como Para los colores Pero de la ropa Se puede cambiar el color de la ropa O algo así Porque me puso tinte desbloqueado Pero de otra De otra Trabajas al lado de la plaga esta Vaya huevos También hay que decírtelo Si a mí me mataba Vale Porque me manda para arriba Me ha cambiado de misión Ok No me quejo Cuanta mierda Por Dios Hay demasiadas cosas Mamma mía Puf Atronadores Estos eran un coñazo Esto que son como canguros No Y los cangrejos Supongo que un poco más lejos O algo Oh Raptores Vale 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 Vamos por partes ¿Cuáles son las partes aquí? ¿En qué? Habla con Toya Vale Vamos a ir De aquí Para allá Vale Si vamos Porque esto Bueno vamos a venir aquí Si Vale ya nos tenemos el cuello largo Ahora quiero hacer toda esa zona También había unas herreras Que es la de los cuernos Que Que nos iban a hacer un arma Quiero A ver si la podemos conseguir Porque dicen de conseguir Los cuernos antes de que caigan ¿Cómo se hace eso? ¿Esto qué es? Puta bloqueada Me temo que no puedo hacer Gran cosa con esto ahora Hibridación cristalina Y fungica De origen desconocido Invulnerable a los impactos Se requiere un equipo especial Sanitarás Algo Es como Es como Es como Un atajo Vale Lo siento Ojalá no hicierais ruido La verdad Sería menos doloroso Lo digo en serio O sea puedo Marcar a A los animales Por ejemplo Si quiero buscar Tendría que ir directamente A lo que quiero hacer La verdad Dejarme de De tanto Aquí Primero Vale Son esquirlas Ya Ya lo farmeé Todo esto Tengo tres puntos Un minuto Misiones Misiones Habilidades Guerra Guerrera Y que se desbloquea Para que puedas Infrigir más daño Con armas a distancia ¿Qué pasa? Ah vale Que tengo que aprender esta Vale Vale Y si pongo equipar En uso Solo puedes equipar Uno ¿Eh? No entiendo Ahora O sea entiendo Las habilidades Pero no entiendo Cómo Puedo Hacer su funcionamiento Con las habilidades Eso sí que me molaría Tenerlo Vale Voy a quitar O sea Voy a ponerme esta Vale Claro Es que las tengo que activar Es que todavía No he peleado Lo que se dice Una O sea Sí he peleado Pero no me he acordado Voy a tener un problema Porque nunca 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 me acuerdo Activar estas cosas Hola ¿Eh? Es la redentora De Medidia No la tuya Prefiero Alloy ¿Qué quieres? Por favor Nadie me hace caso Pero los Eclipse Están en la intimidación ¿En serio Conover? Alloy los ha derrotado No la molestes Con esa monserga Habrán huido al oeste Tras la batalla De la ardiente Vi a uno De nuestros centinelas Larubic Reuniéndose con uno Quise espiarnos Pero me vieron Y Larubic Intentó matarme Yo Lo maté Era él o yo Por desgracia No hay pruebas sólidas Que vinculen a Larubic Con los Eclipse Y como Conover No niega Haber matado A su compañero Nozar Lo condenó a muerte ¿Cómo sabes Que Larubic Colaboraba Con los Eclipse? Bueno Estaban demasiado lejos Pero oí a ambos Decir la palabra Eclipse No es la excusa Más insólita Que he oído Pero casi Culpar a los Eclipse Es la vía fácil Para eludir la pena De muerte Si he de morir Que así sea Pero si ignoramos Esta amenaza Van a morir Muchos más Cuando espiaste la reunión ¿No escuchaste nada más Sobre sus planes? No Pero claro Dónde se vieron Está al este Cruzando el río Un puñado de soldados Ya ha investigado Conover Allí no hay nada Puedo ver cosas Que otros no Si hay Eclipse En la intimidación Los hallaré Gracias Alan Que el sol bendiga Tu búsqueda Tranquilo Soldado Vale Vale No, a ver Todo esto Ahora mismo No, pero Por ejemplo Aquí hay otra misión ¿Dónde está? Jo, me pica el ojo Ah, banco de trabajo Pero claro No voy a mejorar Nada tampoco O sea No tengo nada Por lo que mejorar Todavía Por aquí Yo no puedo yo Bomba de humo Aquí Ya decía yo Digo No puedo llamar aquí Mi montura Toda preciosa Azulada Yo me sigo preguntando Como narices Hizo Mi compañero Mi compañero Más joven Oye, oye Pero bueno ¿No? ¿Acaso te importa? ¿Y a ti? Visto lo visto No Ya estaba teniendo Un día de perros Y estos Estos dos Idiotas Aprovechan mi turno Para escalar la montaña Si al menos Si al menos este No pesara Un quintal Espera ¿Dos idiotas? ¿Estás sorda? Sí Dos A la otra La voy a gritar Desde la cima Parece que tenía Un dilema Ser descuartizada O despellarse Está en apuros ¿No vas a hacer nada? Ella se lo ha buscado Ya tengo bastante trabajo Con este ¿No vas a mover Ni un dedo? ¿Es en serio? Bajan a veces El volumen de las Esta, ¿no? Señal del sol Habrá que escalar Sí Vale Pues venga Ya que estamos ¿Y eso? Por Dios Ya me has visto Son más sensibles Mucho más sensibles No sé si ese es un problema Es que Joder Lo he escaneado Y como que ha sentido Que lo escaneaba Oh Está muy bien Que han quitado El tema de Las cosas amarillas O sea que Donde puedas agarrarte Se vea solo Con el foco Es más natural Lo que claro Como seas un cegatista Como yo Poca memoria Como pez Como yo Pues Hoja amarga No sé que estoy No sé que he cogido Que me ha Me ha contado Como una Recolecta Vale Lo naranja Es como lo más difícil De hacer ¿Sabes? Míralo Vale Espero que sepa También como parece Ah No sé que Vale Bueno Es bastante Hoja amarga Bueno Vale Ahí hay otra cosa De esas Oh Pon No sabía que estaban aquí ¿Qué ha visto? ¿En serio? ¿En serio? La verdad es que es un poco injusto Las cosas como son Sí, sí, sí Cáete, cáete Un poco injusto Compañero A ver ¿Y eso? Activar Pintura en la cara En medio del combate Ja Bueno, pues Estoy más fuerte Sí, sí Tú puedes Me dice la cabrona Desde el fondo ¿Sabes? Vale Me tengo que quitar de aquí Quítate de aquí Coño Ya se ha quitado Te has matado tú solo Pero a ver Empecé a animarme tanto ¿Por qué no vienes? Vale Pensado tu arco Es preciso que inflijas El máximo Mantén Pero si esto ya lo sé Las habilidades de abajo No entiendo Cómo funcionan O sea Tengo una habilidad Que posiblemente Ahora mismo Sea una estupidez Tenerla Pues posiblemente Ah Ah Vale Joder Al revés Es que soy idiota Y no me acuerdo De los controles Perfecto Vale Toda esa célula Vale Todo esto Vale la pena Hubiese sido muy épico Pero es que la tía Se pinta en medio del combate Cuando la están aplastando Es el que está aplastado Como para no verlo Está muerto Eso me pasa por creerme Al primer charlatán de taberna Que afirma ser un cazador De máquinas alpinistas Sí Por lo menos ya no tengo que pagarle Joder ¿Qué haces aquí arriba? Eso era una torre de señales Su mecanismo emplea Una lente especial Que en círculos muy escogidos Se cotiza muy alta Y como los car Ya tienen previsto Derribarla Había pensado Rescatar la lente Antes de que la destruyeran Si me la traes Junto a las lentes De las demás torres Haré que Te valga La pena el esfuerzo Me gustan mucho Las caras faciales O sea Las expresiones faciales Me molan mucho Tío Me pregunto ¿Cómo vas a bajar? Pero me quedaré por aquí Por si acaso me consigues La lente de esta torre Tú tranquila No te agobies Prometo que valdrá la pena Yo veré que puedo hacer Vale Bueno, ahora no Ahora sí Y... Toma Bien Bien Enhorabuena En todo el centro Uh Uh Vale Eh, no veo Uf, el sitio es así Es un poco complicado Eh Vale Aquí No hace falta Que los cars Ya tiren la torre Ya te la estás destruyendo Tú Vaya Nunca mejor dicho El gancho El gancho es Jesucristo O sea Es muy cómodo Vale Uh Pensaba que se caía Viva la garra automático Ah, sube mujer Sube Tú puedes Ahí se quedan Un poco pillado Pero bueno Cuando hace eso Te juro que es que Para romperse Las grimas Ah, que no hacía falta Bueno Como lo cojo ¿Qué quieres que haga? Construcción de metal ¿Me tengo que subir encima? Ah Lente de atardecer Esto no sé qué es Si está abajo, ¿no? Ah Ha bajado Ah, mujer Para eso sí es rápida ¿Eh? ¿Dónde está esta tía? Uh Ah, pues está aquí Sí Adiós ¿Qué he conseguido? Punto Vale Pero no Pero no te ha dicho Que Que has conseguido, ¿no? Bueno Uh Aquí hay otro Ah Ya están todas Vale Supongo que Esto sí que lo recomiendo Coger En todo caso Si lo hago Lo haré yo sola Pero Supongo que esto Sí que es Una cosa de ¿Cómo decirlo? O sea Si consigues unas cuantas Te daré algo especial Algo así Vale Tengo un viaje rápido Creo Es conocido Vale Ve al claro Ve al claro Sí Tino Ni No Ni Tino Ni No Ni Mi caballito Incompetentes Todos Venga Adiós Quédate con el muerto Hola Toma No puedes subir Como una persona Nomás Tienes que hacer Una pirueta Vamos Tira buzón Uh Espera Vale, vale Está por ahí Plantas medicinales Por todos lados Vale O sea Que si hago así Y marco Ah Así se marca El objetivo Lo siento Cerdito Vale Manchas de sangre Un buen sitio Donde he empezado Eh Ardilla Ardilla ¿Cómo? ¿Cómo? Bueno Ya habrá más ardillas Correspondiendo con ideas de apuñalamiento ¿En serio? ¿Cómo? ¿Cómo lo puede saber? O sea ¿Cómo puede saber el foco Si hubo una tercera? Está lloviendo ¿Es en serio juego? Tengo Una mala suerte En tema de la lluvia Todo juego O sea Todos los juegos En todos Siempre Tengo que jugar De noche Y lloviendo Está lloviendo Es increíble Vale Ya me han visto No me lo creo Es imposible Es imposible El rastro se pierde Hay demasiadas máquinas Por aquí Podré retomar el rastro Cuando la sortee Toma En posicionamiento En posicionamiento Vale Ha hablado de De ¿Cómo se llama? De De los donde se pueden Eso El caldero El caldero Tal cual Gracias Aloy Eso El caldero Me daba tiempo Me daba tiempo Toma Me gusta Me gusta mucho Me gusta mucho Sigilo Aquí Vale Claro Todo esto Cuando ahora Nos vayamos Otra vez A las tiendas Y todo esto Podremos vender Podremos mejorar Hay un montón De animales Seguirle la pista ¿Dónde puedo Seguirle la pista? Vale Ahora ya está Roca Vale Vale Ahí Ah vale No sé Quién Pero esta máquina Le hizo un corte Oh Ahora Hay una Espérate Vale Vale Me estoy desviando Vale 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 No No me desviaré Porque si no Da igual Aquí ¿Dónde me estoy dirigiendo? Por cierto Ah mira Me estoy yendo De arriba del todo Vale ¿Y ahora? ¿Para qué? Montar una avanzadilla Aquí ¿Y? Ya Ah Joder Envolturas Ah vale Porque Era como si fuese Un aro Que tienes que pasar Para que se active Yo se ocupó De sus heridas Antes de irse Creo que Podría seguir Su Pastrón ¿Hacia dónde Te dirigías? Vale ¿Veis? Cuando Mediante Aparezco Aparece La siguiente El siguiente Holograma Con la herida Con la herida que llevaba La herida que tenía Estaría en las últimas Ya Viva ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Te ha pillado Una planta o algo? ¿Qué se me ha quitado? Oye ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Que me está quitando vida? ¿Qué penenoso La lluvia? ¿Qué pasa? No sé ¿Qué ha pasado? Que me ha quitado Algo de vida ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿La lluvia Es venenosa? Lo digo en serio ¿Eh? La lluvia El agua es veneno ¿Qué pasa? Ha muerto Y ahora ¿Qué vamos a hacer? Vida adelante Y aquí Nos mando a lo esto Si nos rendimos Ahora El ocupador Ya Hemos de dar Bajo su sombra Encontraremos La fuerza No sabemos Si la rubica Ha caído No ha acudido Al punto de encuentro O ese guardia Idiota Se lo cazó O se ha echado atrás Habrá que cruzar Las puertas Por la fuerza Y después Rayad Era nuestro contacto Con Beth Y él también Ya localizaremos A Beth Si hace falta De momento Atravesaremos Lugma al día Durante el próximo Cambio de guard Entraremos Conover tenía razón Los detendré Antes de que Leran a alguien más Puede que hayamos Perdido Pero algún Ya Poderá Ser nuestra ¿Verdad? 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 No hace falta Que lo haga De sigilo ¿Verdad? ¿Verdad? No se enteran de nada Estas plantas No sé ni para qué son Eran tantosos Y eran Vale ¿Y ahora? ¿Queda aquel? No Has visto un cadáver No movimiento No te equivoques ¿Eh? Y solo me tendré Que enfrentar a uno ¿En serio? ¿No se ha dado Ni cuenta? Y ya está Muerte Guay Busca el cadáver De rayar Ahí está Pues vaya tontos ¿No? Quiero decir Lo he matado Delante de él Y no se ha dado Y cuenta ¿Quién es? Pero es señal de la cara ¿Es alguien con la cara? Si veis esto Es señal de que habéis Abandonado el sol Niño En pos de otro camino Vuestro viaje Toca su fin Seguid al sol Cruzad las puertas De luz Valdía Y regocijaos Ante una fulgurante Conquista Un nuevo imperio Se alzará Bien Uy Perfecto En serio Solo es culparla Creo que La radio Transmisión Vamos ¿Qué es eso? Me gustaría ir aquí Pero bueno Ya vendré En todo caso Yo solita Muy bien Joder Nada Puta ama En sigilo Como siempre Increíble Me ha sorprendido Que no lo oyera Ni nada Eh Que no sé ¿Qué quiere decir esto? ¿Quiere decir Que saldré Que saldré Por el otro lado? Pero claro Si sale Sombra Del rezagador Claro Si está por ahí No me va a servir Para nada Venga Tírate Ahí Madre mía El pelo Pose de héroe Vale 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 Esos son Los Cuando combatimos A los eclipses En meridian Sé que sería el fin Pero veo que me equivocaba Oh Perfecto Eh Vale Joguera Para acá Vale Da igual Me lo he gastado Pero como vamos a ir a las otras zonas No Por lo menos El viaje rápido Es rápido Vale Vale Al hijo Uh ¿Puedo? No No me puedo colgar Vale Soltadlo Decía la verdad Atención soldado Ha vuelto Aloy ¿Has encontrado algo? Los fugitivos eclipses Habían acampado Al otro lado del bosque Querían atravesar Luz valdía Por la fuerza Has ayudado A salvar a muchos Aloy Sabes que yo te creo Pero los otros oficiales Querrán pruebas No solo palabras Si piden pruebas Muéstrales esto Y diles que este hombre Arriesgó su vida Por exponer y eliminar A un espía eclipse Creo que eres su salvadora Enhorabuena soldado Ya eres libre Saldrás de ahí Antes del atardecer Bien Se la haré llegar A quien corresponda Se acabó Es el fin de los eclipses No Casi Los intrusos Que decías Los que Hace unas semanas Cruzaron Luz valdía Su líder es peligroso Se encuentra En el oeste prohibido Formando un ejército Perfecto Sol y la sombra Vas a ir a detenerlo ¿Verdad? Lo intentaré Quiero ayudar Puedo luchar Juego en Perfecto Que manía Con ir a acompañarme Y después morís En el primer Patallón Que hacemos Te dan muchos Puntos de habilidades Ya tengo 5 Otra vez Por Dios O estas Me iban a dar algo más Pero no he visto Vale Quiero hacer este Me voy a preguntar Pero la pregunta es ¿Cómo? Corno Cuerno Colmillo Esto de la No sé Primero Visiones no Habilidades Infiltrada Vale Acerca tener Desprevenir Cuando se te reúna Un ataque silencioso Y hace más daño Vale Bueno Pone un 25 Curar Te voy más sigiloso Por lo que será menos probable Que el enemigo te detecte Oh En este no te irán Corpo Son más sigilosos Por lo que será menos probable Que los enemigos cercanos Que te oscuro Bueno Eso no es un problema Porque he matado a uno Al lado Y aún así No ha escuchado Pero bueno Vale Selecciono Algún de tu equipo Bla, bla, bla Vale Nada Este Ya lo equiparé Claro No Ahora ya no No lo equiparé No lo equiparé Ahora Equiparé No sé ni lo que he dicho ¿Esto qué es? ¿De explosión? Ah pues no sé Son más silenciosos La verdad es que ahora Ya está He conseguido lo suficiente Como para que valga la pena Trampera Trampera A lo mejor debería desbloquear Es que trampa No voy a poner por ahora Guerrera Vale Tres veces R1 R2 Vale A ver ¿Cómo era esto? Vale Cuando se vuelve azul Yo le daba Cuando se volvía lila Vale A ver Pone Pone Información Información Sobre R2 Ah vale Bueno Vale Vale Dale Que hay como dos ¿No? Vale Estaban a tomar Por el culo Vale ¿Cómo lo hago? Claro Dicen antes de que caigan Pero ¿Cómo le quito yo? Que a lo mejor No se lo puedo quitar ¿Eh? A ver Me acerco Desprendible Cuernos Recurso Clave Pero Marca Vale ¿A eso qué se refiere? ¿A que use las trampas? ¿En serio? Amigo mío A ver ¿Ahora sí? ¿Ahora sí? No No sé cómo lo he hecho Tío No Me he dado yo sola Me he dado yo sola Es que he ido a sabotear Es que he ido a sabotear Pero ¿Cómo saboteo? ¿Qué susto? ¿Qué susto coño? ¿Qué susto coño? ¿Qué susto coño? Ven aquí Venga Vale Y se supone Que ahora sí Registro No he entendido Ah Vale Que le tengo que dar con la flecha No es un poco raro Quiero decir Porque dicen Que cuando cae Se rompen Pero cuando le tiras flechazos ¿En serio? ¿Funciona así? Y eso no se rompe Le está dando putos flechazos No tiene sentido No lo he encontrado sentido Claro no No le encontraba lógica Bueno No es que ni razonamiento Vale Claro Ahora Pues me falta uno solo Hola Creo que le he dado Pues sí Ah ya Ya está Ya os dejo en paz No quería matar a nadie Hola Déjame que quite la trampa Vale Y ya está Pues vale Esto es una misión Banco de trabajo desconocido Es que todas las misiones Están aquí Vale No puedo hacer viaje rápido Claro ¿Eso qué es? ¿Tantred? Vale Vamos ahí Vale Mira Mira dale Arre caballito Arre burro Arre Arre caballito Que llegamos tarde Toma Ha caído Perfecto No era mi intención Vale 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 No sé Ya estamos Ya Se supone Que debe haber tienda O algo Bueno Hay banco arriba Tampoco quiero comprar ropa nueva Ni nada de esto Porque en el siguiente que vayamos O sea En la siguiente ¿Cómo se diría? Zona Que podamos comprar Ya habrá un traje mejor Así que en parte En eso No quiero Comprar nada Vale No hay tienda Vale Ah No pasa nada Vale Encima además Estaremos rectos Vale 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 No pasa nada Pasa nada Allá voy Uuuu Iuuu Si Ni 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 Pues ya sabes Le he cogido el escudo Y haber reparado Decir Uy Está demasiado dañado Pero más adelante Lo podré reparar Cosas así ¿Sabes? Hola Sí Sí Esa soy yo No sé por dónde Me estoy dirigiendo Sí A ver Un minuto Uh Al revés Vale Ahí A la gira Estamos aquí Cornilludos No es esto Ah Colmi ¿Qué es esto? Cuerno Colmillo Ígneo Ah Vale Tú dale Acelera 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 Para arriba ¿No? Sí Frena Frena ¿Qué es esto? Ah Pero si es lo mismo Que el otro Uy Solo hay uno ¿En serio? Pastas Contenedor Propósito Se supone Que desprende Algo Oh no Parecía que venía de carga ¿Qué es esto? Ah Vale Ah Ya está Vale No es una cosa Que saque Salga de Del propio No es un apatejo O sea Una cosa Que te ha pedido Ella No he entendido Mucho Uh Vale Vale ¿Y ahora este? Ah Vale Pues bien ¿No? Estoy sorprendida Estoy sorprendida Porque claro Como todo esto No sé A ver Está bien hacer esto Porque cuando Corre Está aquí cerca Por cierto Literalmente Y ahí Y ahí podremos Y ahí podremos comprar Ahí podremos comprar Los viajes rápidos Además Además aquí también tenía que hablar con alguien ¿Verdad? Vale Muy bien A ver He conseguido Lo que me Lo que quería conseguir Está al otro lado Sí Están ahí arriba Hola He vuelto Dame esa arma Dámela Y Vale Conozco esa mirada Has conseguido Todas las piezas Sí Aquí tienes Fabuloso Necesito unos minutos Para terminar el prototipo ¿Qué? Quedo con la versión Que no me arranje los brazos Hola Reventaste alguna máquina Para hacer piezas Sí Así que Te encantan Las explosiones Ya está ¿Ya está? Ya lo creo Es ¿Seguro? ¿Tú qué crees? Que no Quiero uno No Porque vamos a fabricarte Algo mejor ¿Cómo? A ver Los lanzapicas Disparan Poderosos proyectiles Capaces de Alcanzar enemigos A larga distancia Como tardan bastante En cargarse Su cadencia De disparo Es lenta Y no pueden usarse Mientras saltas O te agachas Las picas Pueden dispararse Con el arma Con el arma Completamente Cargada Para Perforar El blindaje O sea Es como Como una flecha gigante Una ballesta Algo así Pero ¿Cómo se lanza Esto? O sea Literalmente ¿Cómo se lanza Esta mierda? A ver ¡Jope! ¿Cómo? ¿Qué es esto? Uno Dos Habla con Toland Cardia Crepuscular Vale Misiones Habilidades Para Colocarla La voy a Desbloquear Porque no me queda Más remedio Eh Piezas de asalto Ah Estas son las que tengo Estas son del juego Equipo especial Nada Un Ornamento De Imitación Ah Esto no No es el que Encontré En la casa Esto es una Reliquia especial No No he entendido Cómo funciona Lo otro Pero bueno Bueno Voy a Comprar A ver Una cosa Tú Yo no tenía Lo tuyo Ya Este lugar Ah No lo tengo Ah Pues nada ¿Seguro? Bueno Yo creía que sí Que lo tenía No tenía Las plantas Esas Y tal No sé A ver Pero eso es de Tela Ah Tienes cosas nuevas No tienen nada Nuevo Porque apareces Con Atuendos Armas Recursos Marcar Para vender Aquí Dale Dale Prender Y ya está Vale Perfecto La única Que me compraría Sería esta Pero Eso es onda Ah Vale Sí Me lo voy a comprar Vaya Que sí 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 Eh Comprar Comprar y equipar Ah Que lo puedo poner En más Bueno Lo voy a poner aquí Pues ya está El sarco preciso Buen viaje Ya no hay buenos viajes Los arcos precisos Son Unas poderosas armas De gran fiabilidad Y alcance No obstante Su precisión disminuye Al disparar en movimiento Y no te permiten apuntar Mientras te deslizas Ah Dispara flechas elementales Para detonar depósitos Vale Ya me acuerdo Que es verdad Que había dos tipos de arco Ah Vale Estos son los pequeños Estos son los grandes ¿Veis? Vale Vale Entendido Y No puedo hacer yo O sea Yo Inventario No puedo crear yo Eh Un paquete de viajes En dos Herramientas Aquí Madera Y carne salvaje Por lo menos Para volver Al otro A lo mejor En el banco de trabajo A ver Puede ser ¿Eh? Creación de trampas No Mejora de bolsa Puedo Equipo especial No A ver Armas No Mejora de bolsa No quiero crear Bolsa Pero bueno Esto es para Mochila de bombas De comida Tontería No No Madura Dos Dos telediarios El La El atuendo Que me regalaron No es que Vale Pues no se hace así ¿Cómo se hace tío? O sea Entendéis lo que digo Si yo vengo aquí Por ejemplo Digo Herramientas Y digo Claro Ingredientes de fabricación Estos recursos son necesarios Crear Eso a tu equipo De cazadora O un banco de trabajo Madera de risco Carne salvaje Usa tu equipo De cazadora Un banco de trabajo No entiendo O sea Pero aquí no me pone Que pueda Pero es un poco mentira ¿No? Quiero decir Oh Porque dice que lo cree Ah Me he hecho daño Me he hecho daño La pierna Lo he cruzado Pues nada Y donde Copón Lo he comprado A esto entonces Yo he comprado Ah Lo he comprado aquí Contrabandista ¿En serio? Sí Ya lo sé Que necesito Lo que yo quiero saber Es Cómo crearlo O sea Si yo me vengo aquí Y hago así Son necesarios Para crear Para crear Usa tu equipo De cazadora O un banco O un banco de trabajo Ah Hay algo que Aquí me permita Crear Vale Se desbloquea Una habilidad Es una habilidad Vale Munición Pero Debe haber Alguna habilidad Aquí Que me permita Que me lo permita Claro Si me estás dando Permiso Lanzavirotes No lo entiendo No he entendido Coño Qué bestia es esa Qué puto miedo Triple pesca No Claro Aquí dice Que al crear Munición Esto va a ir Enlazado Con lo otro Buena putada ¿No? O no se ha desbloqueado No sé No sé Moco raro Vale Joder Estás aquí fuera Tío Eres tú La cazamáquina Es que salvó A los Karya Es una curiosa Forma de describirme ¿Qué quieres? He oído Que acosas A refugiados Junto a los Riscos Pues has oído Mal Arriba Hay materiales Una Ventura Estad Yo mismo Lo derribé En la ciudad Con el Arpón Fue un disparo Difícil Aunque esté mal Que lo diga Le perforé El ala Y se estrelló Contra la vieja Torre De ahí Murió rápido Si alguien Está acosando A alguien Son los Inmundos Cachas Sombríos Que no me Dejan Llegar A mi Presa ¿Y quieres Machacar Cabezas Para conseguirla? No hace falta Son unos Andrejosos Morirán De hambre Sin que levante Un gano Eso ya lo veremos La tienda Está cerrada No abre Para los amigos De los Karya Ya te estás Largando Ah Él en la tienda Ah Vale Por eso No puedo Comprar Eh Vale Habrá que ir A pata Claro Es que No sé Hacer Un simple Eh Material De De viaje Rápido Por alguna razón Se me hace Un mundo Así que Bueno Vale Vale Es así Bueno Por lo menos No quiero Pelea No Copones Si yo te has quedado Parado Con un banco De oxidado No sé por dónde Me dirijo Me dirijo Tío Vale Tenía que haber cruzado El puente Y no lo he cruzado Quieto Venga Dale En serio Vale ¿Qué es esto? Busca colmilludos A lo oeste de la cantera Vale Voy a hacer ese primero Derribo Derribo ¿Qué coño? ¿Por qué esta música ¿Por qué esa música De repente? Lo que os digo Hacer las misiones De noche ¿Cómo? ¿Hay alguien aquí? ¿No? Un colmilludo muerto En las cascadas Iré a ver Hay otro Hay otro ¿Ves? Aquí hay uno Desconocido Aquí Estás al lado del ácido ¿Eh? Quizá cayó Desde ahí Al embestir Seguir el rastro Que va hacia arriba Eh Vale Ah Que va hacia arriba O sea Me tengo que ir para allá ¿No? ¡Corre jabalí! ¡Corre! Roca Perfecto Perfecto Derribo Se está peleando Mi Mi montura Con alguien Porque ponía Derribo Roca no me interesa Una vieja mina Y todos estos árboles Derribados Como si hubiera habido Una estampida Los colmilludos salieron de aquí Ah Pero ¿Cómo? Vale Vale Ahora entiendo Estamos Vale Entiendo Ahora estamos averiguando Cómo entraron Todos los Nuevos Animalitos Peñasco Partido Peñasco Madre mía Ha quedado Fino Fino Ah ¿Entonces por dónde? Ah Vale Hay un colmilludo muerto ahí abajo Parece que las vías cedieron a su paso Los colmilludos estuvieron aquí ¿Y? Y ya está Ya está O sea De haber otro modo ¿no? O algo Evidentemente No voy a ir por ahí Mis huevos Dale No ¿Y esto qué es? Tío No me veis Ja 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 ¿Dónde está tu amigo? Dale Ahora voy a probar este Toma Y estos flashes De repente Vale 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 O sea Esto funciona como Ah Ah Vale Y aquí Con esas esporas Puedes hacer como Unas bombas De humo Naturales Vale 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 Bueno esto es bueno saberlo Porque si estamos en un Estamos Con animales salvajes Con máquinas salvajes Y esto funciona natural Y esto funciona natural Pues vale Te van a morir Vale A ver A ver ¿Dónde está el barril? Tú la pito Ah Está aquí el barril A ver Esa mina Nos ha mojado Pero coge la papel Y siguió perforando Sin parar Le tenía a llevar Lo que encontraron Ah Ah Vale Pero coge el papel ¿No? Vale Aquí ya no podemos Llávate el dispuesto Vale O sea Esto ha sido culpa Del tonto De aquel Claro Claro que sí Si ya lo hemos visto Lo que Con todo el peso De la máquina Pues te dieron las cosas Pero hubiese sido mejor Coger el papel ¿No? Quiero decir Es una prueba sólida De Escrita Para el tonto aquel Hoy es de día Vale Entonces tendré que Volver para acá Ah Ya está Se ha quitado Ah no Está aquí Ah vale Iba a decir Ok Ok O sea Estamos averiguando Básicamente Cómo entraron Y el otro Se Se lava las manos Diciendo Ah Ha sido culpa De todo Pero mía no Y ahora estamos viendo Que sí Que es por el otro Vale No me ha dado Para terminar Tardado como una media hora Más o menos Bueno media hora Exagerado Menuda paliza Se están llevando Los gargias Obridos Están atacando A esa gente Eh El de arriba No vas a ayudar No es mi trabajo Solo tiro Por los intereses De Karen Soy poderosa Hola No lo veo No lo veo No lo veo Vale Ah también Le puedes quitar El Eso Eso Y nos va a tomar Viento No hay nada Que estorbar Eh Cómo era Así 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 No sé De dónde he tirado Eh Uh No Muere Pero mátalo Y aquel Se ha quedado bugueado Uh Sí que se desvía Por Dios Debe ser más fuerte Pero se desvía un montón Toma Dale 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 Lo he derribado ¿Eh? ¿Qué pasa? O sea Vale Pero no me la quedo Oh Tío Qué pinta Tiene Lo que Ya Todo saldrá bien ¿Estáis todos bien? Maltrechos Pero vivos Nuestra orden Vivirá Para ver Otro día ¿Estás segura De eso? Sí Joder Joder Cómo voy a doler Nuestro sacerdote del sol Conoceremos el camino Tenemos Que esperar Mejor esperar En otro lugar Necesitan refugio Hay una población Claro Cadena Chirriante Sabohar Dice que No es adecuada ¿A quién? Nuestro sacerdote La orden Ha llegado hasta aquí Gracias a su luz Vale ¿Y dónde está Ese sabohar Hace tres días Subió a la torre A meditar No bajará Hasta que el sol Le muestre el camino Al nuevo hogar ¿En serio? Que la ventestad caído Es una profecía Dijo Y sin duda Debe serlo Entiendo ¿Y hasta cuándo Tenéis pensado Esperarlo? Hasta su regreso Volverá Seguro No lo has dicho Muy convincente Deja hablar con él Mirad cómo estáis Las máquinas Casi os aniquilan Y los matones Oseramos Observan A la espera De atacar Estáis en peligro Debéis buscar A Sabohar Y largaros De aquí Nuestra situación Esto es lo peor Que hemos sufrido Ya sé Que no podemos quedarnos Pero sin Sabohar Para que nos guíe No Déjame subir ahí Lo convenceré De que es hora De seguir adelante Pero su meditación Si no ha recibido Su visión No querrás Al menos Deja que Eche un vistazo Si lleva días Ahí arriba Sí Sí Eso es de lo más Sensato Por favor Ten cuidado El sendero Que sube a la torre Está muy mal Sabohar es fuerte Pero el ascenso No habrá sido Nada fácil Vale Como sea un señor Como el Si faltaría más Ya ves tú Os robo eh Por cierto Ah mía Un de estos Como sea Como un ancianito De los que vimos Madre mía O sea Por ejemplo Del que llevaba El pergamino ¿Qué pasa? ¿A dónde tengo que ir? ¿Perdona? Vamos Que sí Te digo que sí ¿Esto? Ah La tenía que romper Vale Lo hago todo Más complicado Lo que es En serio Tengo un problema Es difícil Hay una escalera Pero Pero si hay escaleras A ver Estoy equivocando ¿No? ¿Y lo examines? ¿Para qué? ¿Qué? ¡Uh! ¿Cómo se hacía Para impulsarse Con el círculo? Ah Salta Contra 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 Ah 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 ¿Esto es nuevo? Entonces ¿Se hubiese llegado A otros sitios Antes? Flor 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 ¿Te han matado? ¿En serio Me estás preguntando? Como que no es evidente ¿No? Dale Dale Mujer Dale Eso sí Vale Vale Un trocito Es muy valioso Y en lo de la mina No lo he cogido Eh Para allá Vale Ah Podría haber subido Por ahí Bueno No sé Que he cogido Flor de medianoche No Bueno Pensaba que me mataba ¿Sangre? Estará muerto Debió de quedar malherido Al cruzar el puente Esto no pinta bien ¿En serio? Ha sido Parece que dejó un rastro Lo seguiré Con un poco Ahí está La tempestad Estoy cerca El tío habrá muerto ¿En serio? Y esta gente Ni siquiera la he ido a revisar Acelera mujer Por el macho ¿En serio? ¿En serio? La verdad es que me da igual Supongo que si voy Donde Él fue Las Me han visto Evidentemente Vale Me sorprende que digas eso La verdad O sea Te lo está repitiendo todo Tantas veces Quiere decir que por aquí Vale No lo había visto Vale Tendrán la oportunidad Ya de sabotearlo No esperan tanto tiempo Ya Como es evidente ¿No? Para Yo puedo Yo puedo ¡Hop! ¿Cuál me ha visto? Ah, para allá No, no me ha visto Venga, adiós Está muerto ¿Verdad? Esto es un señor muy mayor Que si este señor es Súper mayor ¿Qué es el señor? ¿Eres tonto? ¿Qué pasa? Bajan las voces Las voces De él No va a resolver nada No entiendes La profecía Cayó Aquí El 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 Joder Ha muerto Tu gente está preocupada Por ti Necesitan refugio Seguridad ¿Cómo? Y coger su corazón Ah ¡Yujuuu! ¿Qué dices? Yo también me lo pregunto Menos mal que no soy la única Que se lo pregunta Porque yo tampoco entiendo eso Al final lo que te va No te va a salvar Lo que te va a salvar Es no re... Coño O sea Al final Lo que te salva Es la... Que hagas la acción No que reces Nadie te va a dar nada Por rezar Si alguien tiene esa creencia Yo a veces he encontrado Que es bonito Además Pero No por rezar Va a venir La comida Y la luz Y la sanación Nada de esto Evidentemente Es bonito creer Es respetable creer Pero nadie va a hacer Nadie va a hacer nada Por ti por rezar O por creer Lo tienes que hacer tú Por desgracia O porque es así el mundo Vale Haré esto Y... Quería hablar con el tonto Quería ir a hablar con el otro Bien La orden Encontrará refugio Con lo que saquen Por el corazón Y no les vendría mal Comprar ropa Y comida Uh Vale Pero ese señor Ya ha muerto Creo yo Uh Si Pues que ha muerto El señor Ha muerto Ahora Ahora si que ha muerto Sabo Has hecho lo que podías Ahora descansa Me ocuparé De que tu gente Esté a salvo Vale ¿Puedo tirarme? Si Puedo tirarme Yuuu Vaya Perdón No Vale Generoso Os daré la última oportunidad Para elegir la salida fácil Y largaros No pasarás Soseram Si se derrama sangre Caerá sobre tu conciencia Es típico del Oscar Ya complicar las cosas Más de lo necesario Vale chicos Ya habéis oído Preparad Vuestras conciencias Un momento Tolan Tú otra vez Oye Se me acaba la paciencia Yo le di a ese Aben Pestal Sus piezas son mías Me da igual Si os ponéis delante Salvajes, Nora O pulgosos Carias sombríos Me lo llevo Quien lo encuentra Se lo queda Tendrás que Pasar por encima de mi Ah Te lo puedes cargar Quien lo encuentra Es que no me gusta ni una Difícil decisión No quiero matarlo Quien lo encuentra Se lo queda No sé Bueno Con el corazón Vale Abatiste a la Vempestad Pero no te ha dado Más que problemas Refugiados Altercados Yo Puede que cueste Digerirlo Pero ya es hora De darte por vencido ¿No? Vamos jefe No vale la pena Hombre joder Joder Vale Tú ganas A mí me va bien Tampoco es que me haga falta Pero esta Gente Está muy necesitada De ayuda Vamos chicos A cadena chirriente Necesito un trago Por dios Lo siento Lo calla Sabohar No va a regresar Se ha ido Sé que es duro Pero vuestro pueblo Necesita otro líder Id a cadena chirriente Hablad con la forjadora Y dadle El corazón De la Vempestad Ella cuidará De vosotros Hasta que podáis Poneros en marcha Y hallar una senda Haré lo que pueda No hay otra opción Ha gozado eh Por favor Acéptalo Es poca cosa Pero espero Que te pueda salir A cadena chirriente Si es que os estáis muriendo De hambre Tío No No podéis tomar La decisión De iros Es que no entiendo Vale Quítate ¿Veis? Esto No lo entiendo O sea Esa pintura Yo no sé Cómo cambiarla He conseguido Otro tipo De pintura ¿Y ahora? Ojo No tengo Necesitas una mochila Ya Enhorabuena ¿Pero cómo ¿Cómo la hago? A ver Esto es hablar Con el Con el Jagat Sí Vale 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 Pero no me creo No me creo Que en absoluto No puedes Comprar O hacer Algo Algo Falta O no No he avanzado Lo suficiente Como para que me expliquen eso Ah si está aquí Vale Perfecto Vale Me he desplazado Un montón Ok ok Es que está ahí Es eso Vale Que quería hablar Con él Y Bueno A ver Que es lo que ocurre Lo miraré Lo del tema De la pintura Lo miraré Porque Si me van a dar habilidades O es un tema estético Y puedo ponérmelo ¿Qué es esto tío? Joder Hasta que estás encima ¿Cómo? Ah Vale Es de lo de las pociones Ok Vale Redentora ¿Qué nuevas nos traes? Seguí el rastro De los colmilludos Junto a la cantera Parece que salieron En estampida De una mina Que hay detrás del valle ¿La mina? ¿Cómo es posible Que unos colmilludos Emergieran de allí? No lo sé Pero los hombres De Ulbun Estaban usando explosivos En los túneles de dentro Pero qué barbaridad Le dije Que no merecía La pena arriesgarse Esos túneles Se extienden Durante kilómetros Incluso más allá De la intimidación No me digas que Ulbun abrió Un pasadizo al otro lado A base de explosiones Sí Sí Es posible De ser así Necesitamos confirmar Es una Una Investigación tan exhaustiva Conducida por la Redentora Vale Yo estaré atenta Debo irme Pues claro Vale 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 Entonces A ver Me quedan Tres misiones En todo caso No pasa nada Porque no No es que sea Un problema Ni nada No Porque lo digo Porque en todo caso Ya me gusta O sea Ya en el siguiente Sí que ya Arrancar con Con La misión principal Eso Arrancar con la misión principal Y ir viendo Llevamos dos horas Muy bien La verdad es que contenta Porque hemos conseguido Un arma que no sé usar Ya veremos Las pinturas hemos conseguido También Hemos conseguido avanzar Un poco en lo que es Un tema secundario Así que Bueno Está bastante bien Hemos desbloqueado Esto Que si vamos a un sitio Ya lo cogeré O lo cogeremos Depende Si por ejemplo Vamos por aquí Y está justo al lado Pues lo cogeremos Nada Esto se ve que son Son vías rápidas Tienen pinta Vale Pues nada Miraré a ver El tema De los viajes Rápido Porque no me creo Que no pueda ir O no lo estoy viendo O O no he desbloqueado Algo que se tiene que Nada Simplemente hablar Con alguien O lo que sea Vale Nada Estaba aquí Uno de la tienda Pensaba que era la tienda Y al final Nada Así que Bueno Vamos a guardar Sí Y Rápido Vale Pues nada No Lo vamos a dejar Por aquí Y miraré Estas cosas Para Nada Ni me spoileré Intentaré que no Ni nada Pero temas Por ejemplo Estas cosas De Cosas faciales El viaje rápido Porque va a ser importante Para hacer Las días y a vueltas Y todo esto Así que Nada Muy bien Al final Es lo que quería hacer Así que Perfecto Pues nada Espero que os haya gustado Y nos vemos En el siguiente vídeo Chao Que nos vemos en el siguiente vídeo Gracias.